¡Suscríbete! Y ahora que el llanto ya se viene al alma La canción quiero dedicársela Para todos los hombres que viven aquí En Monción y tienen una novia en Nueva York ¡Dice! Hoy he venido a contar Que soy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme Y hoy he venido a contar Que soy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti ¿Cómo que dice seguro? Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidar No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí Y sé que voy a soñar Donde quiera que sea Y te has metido Y te has metido en la sangre Que corre por mi piel Y dice Yo volveré Estar junto contigo Y venceré La distancia que hay La distancia que hay Entre los ojos Yo cruzaré Ahí se va Definido Y volveré Para amarte por siempre Mi amor Mi amor No te olvides de mí Vámonos Nunca te olvides de mí En cualquier distón del mundo Que me encuentres Siempre voy a recordar La gente de evolución Comparito Con la gente de New Jersey Acompañante 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 Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo ¡Me lo pides! 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 Que quieras llenar tú en la jodera Que no existe mi vida, que no existe De esos besos yo no puedo olvidarte Que no existe mi vida, que no existe Que no haya otra cosa más que amarte ¡No! ¡Yiti! ¡Diome el gobierno de la línea! ¡Vámonos! ¡Gala! ¡Vámonos! ¡Váyanos, amor! ¡Santi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siento que hay algo más grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Más que lo que desea poder de mi cuerpo De mi mente no te puedo sacar ¡No! Un abrazo Mucho en gotas de amor y algo de más que yo Mucho en gotas de amor y algo de más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarle Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De sus besos yo no puedo olvidarle Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que verte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De que juegas conmigo y que me mientas De que me finges tu amor, que nunca existió Me cansé, aquí a lo mejor suele como final Yo no aguanto una mentira más Desde hoy voy a darle un cambio a mi vida Si fin es clave de tu amor, es porque siempre te amé Pero allá, vaya soma tu camino y yo en mí Yo no tengo por qué vivir así Tengo una vida por vivir y junto a ti Somos un amaldesador Tú tan solo te has volado de mí Mi amor nunca te ha importado Pero eso tiene que terminar De tu vida me voy para siempre Eso tiene que acabar De tu vida me voy para siempre ¿Cómo se dice? Me voy porque es mentira tu amor Y me hace mentira y me volta mi corazón Me voy porque es mentira tu amor Yo me voy aunque se me rompe el alma Me voy porque es mentira tu amor Y yo le pongo al final Vamos a eso Con un tostillo Con un brajero Con ese gran ganadero de Santiago Rodríguez Desde hoy Voy a darle un cambio a mi vida Si fui deslavo de tu amor Es porque siempre te amé Pero ya para tomar tu camino Yo el mío Yo no tengo por qué vivir así Tengo una vida por vivir Y junto a ti solo la he amaldesador Tú tan solo te has volado de mí Mi amor nunca te ha importado Pero eso tiene que terminar De tu vida me voy para siempre Eso tiene que acabar De tu vida me voy para siempre Y dice Me voy porque es mentira tu amor Y me hace mentira y me volta mi corazón Me voy porque es mentira tu amor Se me mueve y se me rompe el alma Me voy porque es mentira tu amor Aquel grueso yo le pongo el final ¡Vamos! ¡Arriba, munición! ¡Arriba esa copa! Esta noche Todos se van a por el alcohol Y para hacer el amor mucho mejor ¡Ay, ay! ¡Pregúntale, ¿verdad? ¡Cante conmigo esta trama, querida! ¡Cante conmigo esta trama, querida! ¡Cante conmigo esta trama, querida! Hoy me voy porque es mentira Hoy yo quiero hablarte Por favor, escúcheme Ayer te dije tantas cosas Pienso que dieron mucho a tu corazón Siéntate un momento En verdad lo siento Sé que perdí los asesinos Cuando hablaba contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me pongas un riso otra vez Prometo que nunca vuelva a suceder El coro dice Yo no quiero perderte no Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un mal tiro y un dolor Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora por favor Lo que diga no fue el corazón No te vayas ahora por favor No te lleves mi vida por tu adiós Por el alcohol Eso Me gusta el negro pinta Eso Siéntate un momento En verdad lo siento Sé que perdí los asesinos Cuando hablaba contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me pongas un riso otra vez Prometo que nunca vuelva a suceder Y dice Me gusta el negro pinta Me gusta el negro pinta Yo no quiero perderte no Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un mal tiro y un dolor Por el maldito alcohol Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora por favor Lo que diga no fue el corazón No te vayas ahora por favor No te lleves mi vida por tu adiós No te llevas mi vida por tu adiós No te llevas mi vida por tu adiós ¡No te lleves mi vida por tu adiós! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Hay muchas cosas que recordar en la vida Siempre el ser humano tiene algo que recordar en la vida Y una de las cosas que yo tengo que recordar es esta canción Es esta canción Esta canción es un clásico Y fue la canción que me dio el primer premio que salió en la República Dominicana Por eso no me canso de repetirlo donde quiera que interprete este tema Porque una canción vieja es como una mujer buena que uno nunca la puede olvidar Vine a decirte de las cosas No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Ay, allí te sañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté ¿Cómo me dicen? No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasa la sola Aquí sufriendo Por no matarme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Ya me despediré Aquí sufriendo Por no dejarte 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 sola Ya me despediré Por no dejarte Por no dejarte Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Cita, la canción de hombre, un clásico para recordar toda la vida. Que no es lo mismo Sentirse amado Que ama sin que haya Contestación ¿Cómo que dice? ¿Cuánto duele? Saber que te amo Y que tú no me amas Que no es lo mismo Sentirse amado Contestación ¿Hay verdad? ¿Qué quieres? Por ver conmigo Y en su castigo Saber que se va a dar Mi corazón Su padre, su padre Igual como su padre Sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Y como tú mil flores Se imploré Y como me olvidas Que no se te olvide Eso ¿Cuánto duele? ¿Cuánto duele, mamacita? ¿Dónde está ese hombre? ¿Y mi amigo Carlos? ¿Dónde está? Vámonos Vámonos ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y eso que sigo Y eso que sigo Saber que se va a dar Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Y como tú mil flores Se imploré Y como me olvidas Se te olvidé Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Y como tú mil flores Se imploré Y como me olvidas Se te olvidé ¿Verdad que duele? ¿Verdad que duele? Ella es así Ella es sencillamente bella Una reina natural con valor Ella es así Ella es sencillamente tierra Pero ella es mi canta Suena Peñón, suena Como me gusta eso Un punto, un segundo Vámonos 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 Siempre que voy a cantar esta canción Tengo que decir algunas palabras Porque para mí Seguramente que todos los hombres que estén aquí Comparten mis ideas Porque para mí la mujer es el ser más divino Que pisa sobre la tierra Por eso los hombres que estamos aquí Un aplauso para las mujeres Aplaudir a sus mujeres Aplaudir a sus mujeres Aplaudir a sus mujeres ¡Fuerte! Las mujeres quieren un grito Juntos cantemos esta canción que dice Ella es así Ella es sencillamente bella Una reina natural Ella es así Ella es sencillamente tierna Para ella es mi cantar Ella es un sueño Que de una estrella Que de una estrella me acuerza mujer Ella es el anhelo Que aquí en la tierra me hace enloquecer Ella es profusamente bella Es la nega y es la bien Ella es sencillamente ella Una estrella me acuerda Una pelea y es la mujer ¿Cómo que dice? Yo no sé cómo hay hombres que A levantar su mano contra ella Dame No son amigos y una mujer Si son capaces de ofender No son amigos y una mujer No son amigos y una mujer No son amigos y una mujer Ella es para ti El más dulce de los sentimientos Es tu alimento y tu sufrir Ella es para mí Una gran latiego en el desierto Sin sus pensos quien puede vivir Ella es un sueño Que de una estrella bajo ese abogé Ella es el anhelo Que aquí en la tierra me hace enloquecer Ella es profusamente bella Es la vega y es la miel Ella es sencillamente ella Una perla hecha mujer Dice Yo no sé cómo hay hombres que Al levantar su mano contra ellas No son hijos y una mujer Si son capaces de ofenderlas No son hijos y una mujer Si son capaces de ofenderlas Noess ¡Hueva! ¡Gracias Henry! ¡Gracias amor! ¡Yo quiero un grito a la princesa! ¡Salud! Siempre supo encantar con su presencia La que logró escribir mi nombre en el picharón Pues recuerdo a la niña aquella La que pasaba todas las materias La que evitaba el pinto su fe y nunca más ¡Déjate a ser rico! Yo te veo y no me lo creo Y la que viente todo el tiempo Que a mirarte me dan deseos Yo te reina de mi reino Te ves perfecta Te deja alucinado tu belleza Tu corazón no tiene daño y no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Te deja alucinado tu belleza Tu corazón no tiene daño y no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Arriba, arriba, arriba la princesa 张 Luisa Pfu Chalo de calca Leırca, hasta Colombia No sé ο chalo de calca That night Arriba, arriba la princesa Chalo de calca Leropolias Chalo de calca, dame si aún es malo Ch successive es mi reina Parte secular de mil final del día Chao de calca, a Clear pepper a Dalinal Adorial deálvame, día passecer mi reina Chau una chuvia de calca John Chau bien si aún quieres ser mi reina No te veas perfecta, me ha dejado alucinando tu belleza Tu corazón me tira doña y no me mientas No me queres causar esa tristeza No te veas perfecta, me ha dejado alucinando tu belleza Tu corazón me tira doña y no me mientas No me queres causar esa tristeza Bínci ça, dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina ¡Vamos hey! Dime si quieres ser mi reina 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 No lo digas así, puedes volver a caer Ay amigo, no quisiera que eso pase otra vez Otro golpe así yo no resistiré ¡Vámonos! ¡Madre! ¡Ay Luisito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí es! Es que no puedo consolarte Yo también estoy sufriendo A la mujer que tanto amé Me dejó en ese momento Como un enfermo curador Si los ojos están muriendo Vamos a desahogarnos Los dos diciendo Amigo, una espina saca otra Los dos sabemos en la vida Buscaremos los sabores Que nos quiten la maldura que sentimos Vamos a borrarla ya de nuestros corazones No pasará otra vez No volveré a caer No lo digas así, puedes volver a caer Ay amigo, no quisiera que eso pase otra vez Otro golpe así yo no resistiré Amigo, una espina saca otra Nos dos sabemos en la vida Buscaremos los sabores Que nos quiten la maldura que sentimos Vamos a borrarla ya de nuestros corazones ¡Hueva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay mamacita! ¡Ay! ¡Hueva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como me niego a decir que estoy sufriendo Si estoy viviendo en medio de la soledad Tú te fuiste y toda mi vida ha cambiado Y todo el tiempo se me va solo en pensar Hey, pensar en ti porque te quiero Yo te amo y seas un saqui Estoy viviendo solo de tu recuerdo Esperando que algún día vuelvas por mí Le pido a Dios para que nunca te olvides de mí ¡Saltina! Ni hablarte ni tocarte Y no sé cuándo volver a verte Solo debo esperarte Yo te sé llorar, entonces sé que te fuiste Tu soniza, tu mira, tus besos Te dicen se duelen, te hace sufrir mucho No sé si necesitas hacer tu regreso Yo te sé llorar, entonces sé que te fuiste Tu soniza, tu mira, tus besos Te dicen se duelen, te hace sufrir mucho No sé si necesitas hacer tu regreso No sé si necesitas hacer tu regreso ¡Ay que triste vivir en esta soledad! ¡Gusta eso! Escuchen esto Esta canción que estoy haciendo en estos momentos Que estoy cantando La compuso ese señor que está ahí tocando esa guitarra Pero escuchen por qué la compuso esa canción Un día por la mañana Su esposa le dijo Me voy a Europa Y las lágrimas no podía contenerla Y se metió a su habitación Y comenzó a escribir el tema Miren que tablaza es el tema Todo lo que dice esta canción La vivió ese señor Quiero saber si te recuerdas Se fue y lo dejó A cada instante Te recuerdo yo Te pienso tanto Que se dura mi sueño Y ves ver Solo pensando en tu amor Cierro los ojos pensando Que estamos juntos Pero es una mentira Pero es una mentira No puede imaginar Más fuerte No te puedo mirar No te puedo mirar No te quiero un beso No te quiero un beso Entonces se me equivoco Que se lo digo ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, 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 duele! El viento se fue y nunca más volvió Pues te veo y no me lo creo Mirar que vienes de todo el tiempo Mirar que me das deseos Y el reino de mi reino Te ves por ver Me he dejado lo suyo de tu belleza Tu corazón no te vienes y no me mientas No me quieras caudar en satisfecha Te ves por ver Me he dejado lo suyo de tu belleza Tu corazón no te vienes y no me mientas No me quieres caudar en satisfecha Princesa dime Chau que eres en mi reina Tienes, chau que eres en mi reina Princesa dime Chau que eres en mi reina Princesa dime Chau que eres en mi reina Lújame eso ¡Vámonos! 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 La canción de hombre, me encanta eso Si fue de mí, sin avisar Me dejó perdido en la tristeza Una puerta abierta, un pa' de pa' Y la carta llena de tu reza Palabras que faltó el exalcente Diciendo que se fue con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esa horrible depresión que me dejó Te digo, te amo, comía de mis manos Esa lucha mentirosa fue el puñal que me mató Aunque respiro, no vivo Aunque respiro, no vivo ¡Vámonos! 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 Nuestro amor llegó al sufrimiento, se acabó, como me duele decirlo, se acabó, se acabó, y solo tú eres culpa, porque yo, a ti nunca te fallé. Nuestro amor tan sincero y bonito, jamás pensé que no me terminará, nuestro amor se sumó para siempre, porque tú, así lo pensabas. Y como llora mi alma, como llora mi alma, tus mentiras y engaños, tus mentiras y engaños, saber que en tu vida no ingresa, a ti que es el amor, eso me duele. Y como llora mi alma, como llora mi alma, tus mentiras y engaños, tus mentiras y engaños, saber que en tu vida no ingresa, y nada se cumplió. Y como llora mi alma, como llora mi alma, como llora mi alma, aunque sea el último que llegue en mi vida, a ti yo me haré. Música ¡Gracias por ver! 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 Como lloro en mi alma, como lloro en mi alma Aunque sea el último que llegue en mi vida, a ti tú me adhieres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!